Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que solo hablo de mis vivencias. También cabe añadir una vez más que si no quieres tener problemas con las drogas no las tomes y que si las tomas te informes y tengas cuidado porque pueden ser fuente de problemas. Hoy hablaré del 6APB, el 6APB es un euforizante y estimulante y intactógeno que yo desconocía por completo, alguien me habló de él a raíz de que yo hablase del MDA y lo compré por internet y era la primera vez que yo compraba un Research Chemicals de estos y lo compré con cierto escepticismo diciendo, parecido al MDMA. Lo tomé con lo que por entonces era una amiga y ella de hecho era todavía más escéptica que yo tenía preparado ahí en MDMA para tomarse si se veía que a mí aquello no me subía. Cometí el error de no mandarlo a analizar, por cierto, ni se me había pasado por la cabeza, y siendo la primera vez que compraba así sin saber siquiera qué página estaba comprando ni nada, pues fue una imprudencia desde luego. Y nada, me tomé una dosis un poco bien. bien para lo que yo quería, vamos. Esto fue hace, no sé, cinco años o algo así y tardaba aquello en subir mucho. Yo ya decía, este no me va a hacer efecto. Y luego empecé a subir un poquito. El tema es que tardaba la hostia en subir. Yo nunca había tomado nada que tardase tanto en subir. Ya habían pasado ya no sé si una hora y media o dos horas y yo todavía estaba medio así y me tomé un poco más. Empezó a subir y le dije a mi colega que sí, que empezaba a subir y ella se tomó lo mismo que yo. Y eso, pues al cabo de dos horas o así, tuvo unas náuseas así, un medio intento de vómito, no sé si vomití algo o no. Ella sí vomitó la hostia. Y... Ah, ella es que... Yo es que había tomado zumo de zanahora y manzana, creo, y tomé esto con eso. Porque normalmente, hombre, igual tu zumo de zanahora y manzana contiene demasiada fibra, porque las ecuadoras, aunque filtren, no filtran tanto. Pero yo suelo tomar, pues, leche de arroz, leche de avena o algún zumo o así, muy ligerito, cuando tomo cosas vía oral. Porque si no, producen mucha acidez en el estómago y si no hay nada para digerir, aunque sea algo tan ligero como la leche de avena o arroz o el zumo de lo que sea, pues eso, se produce más acidez, se producen más náuseas. Por ejemplo, con el 2CI, yo las veces que lo he tomado con agua he tenido náuseas y ganas de vomitar. Y cuando lo he tomado con leche de avena o arroz o así, o con mosto, por ejemplo, no me pasó lo mismo. Y con esto, bueno, pues de allí un rato empezaba a subir y me acuerdo que me fui a mear y ya estaba que yo, uh, y cuando me volví, mi colega estaba ahí tirada y me dice, hostia, esto es fuerte de cojones. Y yo, sí, sí, es fuerte, esto y tal. Y aparte de producir una estimulación muy potente, y también una sensación de bienestar físico y anímico y así, pues considerable, parecido al MMA en ese sentido, o muy parecido. Y luego también tenía unos toques un poco psicodélicos así, a nivel visual sobre todo. Bueno, y un poco la sensación también. Bueno, y también el paraje es que nos fuimos a tomar eso a un monte que había ardido hacia, no sé si un año o algo menos de un año, con medio año o algo así, y estaban todos los árboles negros quemados y pelados, y había algo de helechos que estaban creciendo, que eran verdes así, chillones en contraste con lo oscuro de los árboles, y el cielo estaba nublado, y era gris, y daba una sensación así de un rollo tétrico de la hostia, que a mí me gusta mucho, y parecía aquello como un ambiente de rollo de terror, muy guapo, muy guapo, a mí me gustaba mucho la sensación así de tenebrosidad, y el cielo gris y todo así, los árboles quemaban, no sé qué, y a veces venía como una ráfaga de color, que hacía VUM, y lo tenía todo de violeta muy intenso, violeta, violeta, todo, toda la imagen, no es que cogiera y subiera estos trocitos, era todo un violeta chillón, y de repente hacía VUM, y se volvía todo verde chillón, y de repente hacía VUM y se volvía todo gris, y luego VUM y un blanco verdoso, y era curioso eso, nunca me había pasado con ninguna droga, había visto fenómenos antiópticos como con el LSD, o la psilotivina, o el DMT, o cosas así, pero esto sí, no, y eso, como una sensación de oscuridad que yo no sé, cuánto estaba condicionada por el ambiente, y cuánto era la propia sustancia, pero bueno. Mi amiga me dijo que tenía un careto tremendo yo, y le dije, ya sea para menos, y cogí la cámara y me fui a sacar una foto e intenté relajar la cara todo lo posible, para ver cuánta cara tenía, y cuánta cara era que me estaba, porque a veces te dejas llevar un poco y se te tensa la cara, que por cierto, muchas veces, en nuestro día a día, es buena idea recordar que vamos a relajar la cara, y relajas la cara, y dices, hostia colega, me paso todo el día con la cara tensa, bueno, decimos, a mí me pasa, yo y yo lo decimos. Y como ves, intenté relajar la cara, y venga, me saco una foto, y en la foto, así, con una cara de colgados que te cagas, y ella también, pero yo no era consciente de que tenía semejante cara, y lo estaba intentando relajar, y bueno, de hecho, luego estábamos andando por ahí, y por el monte, y nos cruzamos con un agente, y me dice, che, relaja la cara, y te voy a cambiar la cara, y tal, y yo cogí, intenté relajar la cara todo lo posible, y en cuanto pasamos por el lado de ellos, y avanzamos un poco, me dice, joder, tienes que controlar esa cara, y yo, hostia, ahora pues, relajada, y cojo esa mala foto, y otra vez un careto que alucinas. Y bueno, nada, el tema es que esto duraba, y duraba, y duraba, la hostia. Yo sabía que duraba, pues, igual, hasta nueve horas, incluso, que el MDMA son cuatro, estás todo el tiempo mirando el reloj ahí, y es un agobio. Y con esto, hombre, miras el reloj, y es un agobio, porque quieres estar así siempre, porque estás muy bien, muy a gusto contigo mismo, muy a gusto contigo mismo. No es que, en mi caso, no es que yo esté contento de ser como soy normalmente, ni que me valore más, ni nada parecido, sino que, como que soy un poco más comprensivo conmigo mismo, y las críticas que me hago a mí mismo, no las hago de una forma tan despectiva, o tan agresiva, como me la suelo hacer en otros estados. Entonces, bueno, estábamos bien, estábamos a gusto. Ahí fue cuando a ella le empezó a aparecer la cara de lo que denominábamos la otra, o sea, porque ya está puesto, y la veía, y yo le veía una cara diferente, pero... Pero decía yo, bueno, es que estoy puesto. Me sacaba fotos, veía las fotos, y decía, bueno, esta tiene una cara diferente. Tenía como una cara más estirada, o sea, un gesto que no era suyo en absoluto, que yo no lo había visto nunca, y que luego, cuando se nos pasó el efecto y tal, lo vimos, y es que era otra Kia, con ciertos rasgos similares, pero el gesto y el aspecto y tal, era la otra, le llamábamos. Y luego le pasó también tomando LSD y 1P, LSD y MDMA y no sé cuántas cosas más, y concluimos que igual era por la tensión facial que hacía que igual se le cambiase el gesto de la boca y los ojos y así. Y bueno, nada, pues eso, mucho hablar, mucho andar. Ella tenía muchas náuseas todo el día y se deshidrató porque, como empezó mal, por tomar agua y sin zumo y así, en un principio, se le puso tan mal el estómago que todo lo que bebía lo echaba y se deshidrató bastante. Y yo, por cierto, yo todo el día diciendo, venga, tienes que intentar beber, no sé qué. Y de allí a muchas horas, porque duró la hostia, de allí a... Habían pasado nueve horas y decíamos, esto no se baja a las nueve horas ni de coña. Y llegamos a casa, no sé si a las diez horas o así, y yo cojo, empiezo a sacar cosas de mi mochila y saco, y veo que no había bebido prácticamente nada. Mi botella de leche de arroz, le faltaba esto o así, y a la de agua, no sé si creo que él ni había bebido nada, o casi nada. Yo todo el día diciendo, bebe, 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 y yo no bebi nada. Y los dos teníamos deshidratación. Ella tenía, no sé si dolor de cabeza, inaos, eso no sé qué, y yo también tenía algunos síntomas de deshidratación. Y fuimos bebiendo y tal, y fuimos mejorando. Pero luego eso, o sea, en total así lo fuerte fuerte, nos duró como doce horas o así, o más de doce horas. Y aparte de lo fuerte fuerte, luego estuvimos como, a ver, espero que lo tomamos sobre las nueve, no sé si nueve, diez de la mañana. Y en las, bueno, nos subió sobre las once o así. El tema es que a las once, a las doce, y aquello no se bajaba. Y cuando se empezó a bajar, posiblemente es que no estábamos tan, 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 tan puestos, pero estábamos muy puestos. Y estábamos allí en una cama que teníamos en el salón puesta. Y yo me pasé toda la noche diciendo, ah, sí, te voy a traer azúcar porque no sé qué. Ah, sí, te voy a traer no sé qué. Ah, sí, os trae la araña para la estufa. Y todo el tiempo haciendo cosas que me sentaba, me metía en la cama y decía, hostia, no sé qué. Y toda la noche levantándome a hacer cosas, no sé cuántos minutos haber pasado en la cama, pero muy pocos. Y eran las, habían pasado veinticuatro horas y seguíamos así. Y nos fuimos a dormir, no sé si a las, no sé si treinta horas después o veintimuchas horas, o sea, sí, veintimuchas, muchas. Y yo me tomé zolpide en días de pan y no sé qué para dormir y yo estaba así. Y cerraba los ojos y yo veía, veía fotos de las que hago yo. Que hago fotos de reflejos sobre todo, de árboles y, bueno, en la ciudad también, así. En charcos, en ríos, en el mar, en regatos, en donde haya agua y algo que se refleje. Y yo veía fotos mías ahí, en una puta chapa, porque no, no, nada interesante. La visión seguía muy, muy alterada. Yo le dije, bueno, yo me voy a levantar y ya hostia, yo también, yo no me duermo ni de coña. Pero habían pasado pues igual treinta y, no sé, treinta y pico horas. Y estábamos así los dos todavía y tomamos algo de zolpide y ya fue muy raro. Ya se empezó a ver pelos en la manzana que se estaba comiendo. Veíamos por la ventana y veíamos ahí unas luces y ella decía que ella veía un perro con luces. Y yo veía unos jóvenes haciéndose un porro. Y yo decía, joder, si está claro, mira, estos dos están detrás de este de pie y este está sentado, no sé qué, y se están haciendo un porro. Lo otro, no, es un perro, un perro, un porro. Por ahí iba la cosa. Bueno, el tema es que eso, bajar del todo, pues casi hasta que nos fuimos a dormir y nos levantamos al día siguiente. O sea, treinta y seis horas tranquilamente. ¿Qué pasa? Que después yo no tuve bajón así como con el MDMA. Pero... Pero estuvimos cansadísimos, cansadísimos, cansadísimos durante tres o cuatro días. Y yo no es que estuviera triste, pero estaba muy cansado, muy cansado. Porque claro, una estimulación tan fuerte durante tantas horas, pues al cuerpo lo dejaba hecho polvo. De hecho, la razón por la que hago este vídeo, habiéndolo tomado solo dos veces, es porque yo no sé cuándo voy a volver a tomar eso, ¿sabes? Entonces, estuve esperando años para tomarlo alguna vez más, ahora os cuento la segunda. Y hablar de ello con un poco más de conocimiento de la sustancia, pero... Es un despliegue de la hostia, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho, pero... Para tener que estar... Tener tantos días por delante para estar muy cansado. Sí, para estar muy cansado y que nada te requiera no estarlo. Y también no estar solo, porque... Igual te agobias un poco más. Tener a alguien con quien tomarlo... Primero, que te apetezca que tomarlo con esa persona, que a mí esas cosas no me suele apetecer tomarlas con nadie que no sea una persona muy cercana y así. Y dos, que esa persona esté dispuesta a semejante maratón. Y tres, que tu cuerpo esté para maratones. Que ya no siempre está. Entonces, bueno, lo tomamos otra vez, no sé si un año más adelante o dos, no recuerdo. Esta vez tomamos un poquito menos de lo que habíamos tomado y nos quedamos un poco cortos. También como la otra vez, al principio en Aoseas y así, tardó también la hostia en subir. Y nos fuimos a andar ya por el río, también con árboles y así, pero era menos tétrico que lo otro, pero un poco era. Y a mí la sensación esta de oscuridad, no sé si fue por influencia de la primera vez, que esto me lo recordaba, como me pasó con la salvia Divinorum. Que como la primera vez que la tomé fue una sensación un poco mala y un poco aterradora, pues ya luego todas las veces que la volví a tomar, que ya no la volví a tomar, la probé, no sé si, cuatro o cinco veces más. Era como entrar en ese estado. Y bueno, esto pues bien, lo que pasa que eso ya fue un poco menos fuerte y el tema de redosificar con estas sustancias, con los euforizantes y así, no suele ser muy efectivo porque se saturan los receptores en las sinapsis, los receptores de serotonina y supongo que otros neurotransmisores. Y entonces ya no te hace tanto efecto. O sea, por ejemplo, el tema de tomar MDMA poco a poco, como hace alguna gente, es bueno ser cauto, ¿no? Pero también es bueno ver cuál es tu dosis si lo tomas más veces, porque si no, si vas poco a poco, como hace alguna gente con lo de mojar el dedo y así tomar, que eso es una puta locura, pues que eso no sabes cuánto te estás tomando. Y que esté la gente con el MDMA y la gente, los colegas, metiendo el dedo así en la boca, es pero tú no tienes ni puñetera idea, o sea, te puedes estar quedando corto, te puedes estar pasando... Y el tomarlo así poco a poco, lo que hace es que se vayan saturando los receptores y entonces necesitas una dosis mucho mayor, con lo cual al final acabas tomando mucho más de esa sustancia, cuya toxicidad es la misma. No tomes poco a poco o todo el tirón, a no ser que te pases, evidentemente. Pero acabas tomando mucho más y sin llegar a conseguir el efecto que quieres. Entonces es bueno saber la dosis que quieres y tomarla del tirón, porque si no acabas consumiendo más. Y no son drogas inocuas. Sobre todo si se consumen con frecuencia, o sea, si lo tomas de una vez cada mucho tiempo, pues bueno, pero hay gente que toma esto con cierta frecuencia y lo que te comes es luego unas depresiones que te cagas, son unos problemas de ansiedad que te cagas, problemas de paranoia, parálisis de sueño, problemas cognitivos... Entonces hay que tener mucho cuidado con los estimulantes y los patógenos que suelen ser estimulantes también a su vez. Pues son drogas para coger con pinzas, a mi entender. Y esta vez, redoxificamos un poquito y subía un poquito más, pero bueno. Sin embargo, la duración fue muy larga también. Estábamos a las 24 horas en casa, también así, y abrimos las persianas que las habíamos cerrado. Y hubo un brillo, una pared blanca y un rollo chillón que te cagas. Pared blanca que me parece que ni era blanca, ahora que lo pienso. Era un muro de piedra y yo veía un brillo blanco que te cagas de la luz. Y un tono verdoso así. Y también duró mucho y nos dejó muy cansados para mucho tiempo. A mí es una droga que me gusta mucho porque me gusta sentirme bien y sentirte, pues eso, físicamente bien, anímicamente bien. Y encima con esto, que tienes un poco de toque medio psicodélico, más a nivel visual que otra cosa. O sea, a nivel mental yo no lo compararía ni de lejos con cosas como el LSD o la psiloquilina o así. Pero a nivel visual era diferente al MDMA, desde luego. Y quizás ya te tiene que tener una sensación emocional un poco diferente, como un poco más oscura o así. Y una estimulación muy fuerte también como con el MDMA. O sea, que en ese sentido a mí me gusta más el 5MAPB porque yo la estimulación ya no quiero tanta estimulación, ¿sabes? Yo quiero estar bien. Entonces, si estoy bien, un poquito más tranquilo, pues mejor. Porque luego además el bajón es menor. Algo que hace que tengas un bajón muy fuerte con el MDMA, por ejemplo, no solo es la parte patógena y el... el saturar los mecanismos sinápticos, sino que el tema de la estimulación, pues lo que pasa con el Speed, ¿no? O con otros estimulantes que luego te dejan muy mal de ánimo. Y cuanto con los estimulantes y con los empatógenos un poco también. Cuanto más subes, más bajas después. Y, bueno, más bien es cuanto más subes, más bajas después. Este es el estado normal. Todo lo que subes luego lo bajas. No es que bajes hasta aquí, ¡pum! Es que bajas lo mismo que subiste, pero hacia abajo. Y es casi directamente proporcional. Los estimulantes, incluyendo estas cosas que son estimulantes aparte de empatógenos, son de las drogas más nocivas que conozco. Si alguien me pide consejo, yo la verdad es que recomiendo estar lo más lejos de ellos posible. Y desde luego no consumirlos con frecuencia si alguna vez los tomas. Y tener mucho ojo. Porque además hay otras drogas que están muy estigmatizadas y estas no tanto. Y ves a alguien que se mete heroína y parece que es lo peor del mundo. Y ves a alguien que se mete cocaína y, bueno, los fines de semana, no sé qué. Pues sí, bueno, una mierda, ¿sabes? Alguien acaba con la cabeza tralladísima y el cuerpo reventado es más el cocainómano que el heroínómano. O el que se mete cocaína con cierta frecuencia que el que se mete heroína con cierta frecuencia que los opioides. A nivel físico no son muy nocivos. La codeína, la morfina, la heroína incluida que ha sido utilizada hasta hace poco en hospitales en Inglaterra. No sé si se sigue usando. Y en algunos países creo que se sigue usando. Y es que la heroína en sí no es nada tan terrible. Lo que es terrible es que es un opioide que es muy adictivo. Y luego desengancharse de los opioides es jodido. Y además meterte a algo que está cortadísimo porque es ilegal, pues es muy nocivo. Pero bueno, yo no hablaba de los opioides. Hablaba de los estimulantes como este, que hay que tener mucho cuidado, que te dejan, que te pulen el cuerpo, que te sobrecargan los órganos internos, que causan problemas mentales si se toman con frecuencia. Y este en concreto, pues yo creo que abusar de esto, o sea, yo creo que ya en el cuerpo de una persona joven anda para abusar mucho de esto porque te deja muy mallado, muy mallado. Y nada, eso, que es una droga que me gusta mucho pero que no le veo yo mucho momento para tomarla, la verdad. Y nada, además a partir de entonces tuve problemas con la epididimitis y con el varicocele y con las hemorroides y la fisioranal y tal. Y eso ya sé que es, olvídate de tomar nada de eso. Estuve años sin tomar ni eso, ni opioides porque estreñen y no sé cuántas cosas más. Y creo que nada más. Creo que nada más. Nada más. Espero que estés bien, que te cuides, que no tomes mis vídeos como fuente de información ni de referencia ni nada. Yo soy solo un tipo que sale en YouTube y que habla de sus experiencias con drogas. Toma eso como referencia si quieres. Un tío que habla de esas cosas, que da datos a veces y se equivoca al darlos, que habla de ciertas sustancias o situaciones en las que obvia porque se olvida o porque no se da cuenta determinados factores o datos que son importantes y a tener en cuenta. Y que al hablar de estas cosas no está ni pretendiendo normalizar su consumo, ni promoverlo, ni banalizarlo. Yo no te miento en lo que te digo a la hora de expresar mis experiencias, pero no me tomes como fuente de información. Para informarte, ahí está internet, que hay que saber usarla y no coger y creerse lo primero que encuentras ni lo segundo. Y hay mucha gente que dice que internet no vale para informarse porque unos dicen una cosa y otros otra, entonces no sabes. Pero es que el informarse no es tragarte lo primero que te cuenta uno. Y es que, o sea, si hubiera solo una fuente para ti, informarte sería encontrar esto, leerlo y ya sé. Como tengo dos y esta me dice esto y esto me dice esto, entonces no sé. Pues no tío, mejor tener dos, mejor tener tres, mejor tener 300 que tener una. Porque uno se equivoca y la has cagado. Y es más fácil tener una idea realista de una cuestión si tienes muchas fuentes y sacas tus conclusiones, que si tienes una fuente y te la crees a pies juntillas. Entonces, tanto en el tema de las drogas, como en temas políticos, como en temas de nutrición, como en temas de salud en general, etc. Internet es una herramienta muy útil para coger y leer diferentes cosas y ver qué es lo que tiene sentido de lo que lees. Si, por ejemplo, estás leyendo de nutrición o de salud y tienes un poco de idea de anatomía y lees determinada información y choca por completo con aquello que tú sabes de anatomía, pues tienes determinado criterio hacia aquello o determinada crítica hacia aquello y aquello igual te choca en otro sentido. No tienen por qué tener razón esta fuente en todo, puede que lo tengas en determinadas cosas y esta en otras. Y eso es lo que es informarse, el tener un abanico relativamente amplio de fuentes para poder crearte tu propia opinión. Y nada, eso, que iba a darseis a perder esto y parece ya que va de otra cosa. ¡Un saludo!